Vamos a hablar de un asalto, de un robo de la madrugada. Miren ustedes las imágenes. Dos personas fueron detenidas por agentes del Grupo Lince. Los maleantes asaltaron una farmacia ubicada en el kilómetro 17 Capiatá, barrio 25 de Mayo. Cuando se dieron a la fuga, fueron perseguidos por los del Grupo Lince, quienes estaban a metros de local asaltado. En poder de las personas detenidas, se incautó un arma de juguete y se logró recuperar la totalidad de los robados. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero bueno, lo positivo es que los agentes del Grupo Lince estaban a metros de lugar y que pudieron detenerlos. Estaban ahí robando una farmacia, se llevaron dinero y lo que tenían en su poder era un arma de juguete. Ambas personas se desplazaban a bordo de una motocicleta después de perpetrar el robo agravado. Un momento que nos llamó la atención de la alta velocidad que llevaban. Donde iniciamos una persecución, los mismos no pararon la marcha y logramos aprenderle al conductor de la motocicleta, quien estaba al mando, a la altura del kilómetro 22 de la ruta 1. El otro se introdujo en un patio baldío, en una zona oscura. Acudieron apoyo de otro Lince, donde a este segundo autor le encontramos contada la evidencia. Estaban asaltando una farmacia, la farmacente que está en kilómetro 17. Un personal punto fijo dio alerta por radio, a lo cual dimos aviso coordinado con el grupo Lince y también nosotros nos dirigimos al lugar. De la farmacia llevaron dinero en efectivo, la suma de 1.070.000 aproximadamente. Y el aparente conductor de la motocicleta es el señor Pablo Alejandro Zárate. Él no cuenta con antecedentes. ¿El conductor de la motocicleta? El conductor de la motocicleta. ¿Y la motocicleta que utilizaron, pertenece a alguno de ellos o es robada? No cuenta con registro, no cuenta solamente, contamos con un número de chasis, a lo cual el sistema no registra si fue robada, pero no tiene documento de la motocicleta. Bueno, movilizaciones y...